Son tantos los envases que podés reciclar, como los motivos para hacerlo. Sepáralos en casa y deposítalos en los contenedores especiales que están en el súper. Un camión pasará a recogerlos y los llevará a una planta clasificadora. Con la materia prima se crearán cientos de nuevos productos. Dales a los envases un nuevo destino. Reciclá, todo comienza por vos.